Maldad, rencor, avaricia, que estén. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal de noticias cortitas. Bueno, 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 parece que Inigo se niega a dejar de darnos titulares súper llamativos como este y es que podría haber estado enviando mensajes insinuantes a una ex concursante de la isla de las tentaciones. En concreto, a una tentadora, claro, porque yo no la recuerdo como concursante, pero bueno. Bueno, en fin, Inigo Nieva resulta que, como bien dijo Tamara Falcó, pues tendría muchísimos mensajes a otras chicas que ella no sabía, que ignoraba y que tal. Aunque yo creo más bien que Tamara se refería un poco a infidelidades más que a mensajes porque al final los mensajes, si no hay consumación para este tipo de gente como Tamara, pues no cuenta, ¿sabes? Pero en concreto es el caso de Carolina Moura, que participó en la cuarta edición de la isla de las tentaciones. Pues bien, esta chica asegura que ha recibido una serie de mensajes de Inigo. A ver, yo voy a hacer una dramatización de los hechos, ¿vale? Yo voy a poner mi talento interpretativo para interpretar a Carolina Moura e Inigo Nieva. Es decir, que voy a ser dos personajes en uno. Voy a ser como los protagonistas de American Horror History. Y me voy a marcar el papelón de mi carrera porque tengo que leer textualmente lo que ha dicho esta chica en un vídeo. Pues yo lo tengo que decir, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, me guardo el derecho de interpretar libremente el personaje, ¿vale? Y cito textualmente lo que ha dicho Carolina Moura. Yo no me he enterado de los cotilleos, pero mi madre se entera de todo. Me estuvo comentando lo de Tamara Falco y su novio. La infidelidad. Yo sabía quién era ella, pero él no. Entonces entré en su Instagram para verlo y descubrí una cosa. Y es que la había escrito, por lo visto. Muy bien, pero ¿cómo descubriste que te escribió? Porque, a ver, yo entro en el perfil ahora, pues yo que sé, de Cher. Y no le abro el mensaje privado para ver si tengo mensajes de Cher. Entonces, ella sospechaba de que le sonaba que lo hubiera escrito un tal Inigo. Y ella se quedara así como pensativa y dijera. Hostia, pues sí que me ha escrito. Perdón, que me tengo que meter en el papel. O sea, pues sí que me ha escrito. Dios mío, Inigo, ¿cómo eres, eh? ¿Cómo eres? ¿Cómo soy tu Tamara? Bueno, pues por lo visto. Abrió los mensajes privados. Y ¡fum! Ahí tenía las cosas como del tipo, según redacta el portal Microsoft Star, msn.com. Le había escrito cosas como, te queda fenomenal el corte de pelo. Guapa, qué guapa, feliz cumpleaños, cariño. Guapísima, guapísima. Pero, ¿sabes lo que te digo? A ver, la interpretación de Inigo Nieva también, eh. Es pura creación mía, ¿vale? Yo me estoy marcando tiemblana de armas. Que a lo mejor te quito el Oscar este año. Porque me he marcado doble papel. Estaré nominado como mejor actor. Y como mejor actriz. Porque yo lo valgo. Pero, eh. Son mensajes un poco que parecen como inocentes. Pero quizás podrían haber sido el comienzo de un flirteo, ¿no? Es decir, lo de que guapa. Te quedas fenomenal el corte de pelo, lo curro en un pequeño pecho. O sea, esas cosas así suelen ser indicativos. Yo recuerdo un caso cercano. Cercano no porque sea cercano a mí, sino cercano en el tiempo. También tengo que especificar de un señor que tenía un canal de cocina y que solo le escribía a chicas de 18 a 24 años. Yo ahí lo dejo, ¿sabes qué te digo? Pero bueno, en fin. Carolina, preocupadísima por Tamara Falcó, le ha mandado un mensaje. Dice, mira, más vale sola que mala acompañada. Porque solo Dios sabe cuántas más habrá. Si tienes novia y tienes una relación cerrada, ¿qué haces escribiendo a tías así? No se van a hacerte su amigo. Yo sé que no. Todos sabemos que no. Ya está. Ella se ha quedado a gusto. Íñigo, hijo mío, te ha caído también pal pelo de parte de Carolina que nadie la recordaba. Pero Carolina ahora ha saltado a la noticia por ti. Es que, hijo, es que no se puede ir por la vida escribiendo a la gente así, sin ton ni son. Que luego se ríen de mí cuando le dije a Isabel Pantoja, que tenía las puertas de mi casa abiertas. Y que es que, bueno, que podía venir a tomarse el Bermud de las dos de la tarde o lo que ella quisiera. Pero es que yo al menos le invito a un Bermud. Pero este señor, ¿qué intenciones tenía, Íñigo? Bueno, bueno, bueno. Yo supongo que han flipado ustedes con mis capacidades, mis dotes interpretativas. Yo creo que Robert De Niro me quiere para su nueva película. No quiero confirmar nada. Pero es que, claro, es que yo, a ver, sé que está el vídeo en TikTok. Lo vi, pero no me acuerdo del tono de voz de la chavala. Yo lo siento, yo he tenido que improvisar un poco. Y todavía estoy esperando a ver cómo voy a ser la voz de Ortega Cano hablando de su semen. Entonces yo necesito, yo necesito un pie de página, como dice Alicia Cuenta. Yo necesito que me den dote un director que sepa llevar esto. Esto ha sido improvisado todo, todo, todo. En fin, ¿ustedes creen que Carolina Moura se enteró por pura casualidad? ¿Creen que ya le sonaba que la había escrito pero no quiso decirlo porque en su momento como que no le dio importancia? O, bueno, ¿creen que pudo pensar? Hostia, ¿y si este tío me ha escrito, te imaginas? Y se encontró con la sorpresa y el percal. Puede ser cualquiera de las tres versiones o incluso otra. Y yo no he acertado porque, como ya les digo, yo soy actor. No soy... Oye, que si me está viendo Paco León y quiere que salga en Rainbow 2, si es que hay dos, pues yo estoy encantado, ¿eh? Pero yo papel protagonista. A mí eso de secundario no es, hijo mío. Si van a hacer un biopic de la infidelidad de Tamara Falco e Inigo Nieva, en plan como Liz Taylor y Richard Barton. Yo, a ver, no sé si pedirme ser Tamara Falco. No sé, quizás podría darle yo una garra interpretativa, ¿sabes? No me imagino yo sentada en el foro a favor de la familia. Pero bueno, que da igual, ¿sabes lo que te digo? Que soy un actor de método y me puedo meter en la piel de quien haga falta. Incluso si hace falta ser de Marta López, de Isabel Rávago, yo me puedo meter perfectamente en el papel. ¿No ha hecho Marta López de Mónica Hoyos en un TikTok de Macoke? Pues yo puedo hacer lo que me dé la gana porque si Marta López ya es actriz, ya es lo que nos faltaba. Señores y señores, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Déjame tus impresiones sobre este chismecito. Y sobre todo, haz el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo. Chao.